Gracias, señor Presidente. Realmente estamos muy preocupados de no haber tenido acuerdo y no haber podido tratar propuestas tan concretas que si bien no modifican el rumbo del modelo económico, que sabemos que es el que causa estos problemas, por lo menos lo puede atemperar. Me toca hablar a mí de la ley de emergencia PYME que estamos proponiendo. Para no entender hoy la problemática de la PYME realmente preocupa mucho. Los índices son contundentes. La caída del mes de julio en el sector industrial es del 8.1 interanual, es un récord. Esto es realmente dramático. La refinación del petróleo cayó 19%, la industria automotriz el 12%, el producto del caucho y plástico 11%, la industria textil el 11%, la industria del tabaco el 10%, la alimentación cae casi el 6%, edición e impresión el 5,4%. Es decir, ya algo más palpable es imposible. Pero cómo afecta a este sector en particular, sector que tenemos claro, no voy a repetir la cifra de siempre, que es la principal proveedor de empleo, sino lo que es como célula del desarrollo económico, es imposible imaginarse un desarrollo económico sostenido, con generación de empleo de calidad, si perdemos este actor social. A lo que ya acabo de decir, que la caída del mercado, le sumamos los aumentos concretos que ha recibido en impuestos, tasas, contribuciones, y la última, la tasa de interés. Y el Estado, todos lo sabemos, está pagando las tasas inmorales que se están pagando en la Argentina. Calcule, señor presidente, a cuánto descuenta una PYME, un cheque embaradero, arriba del 100%. En esta situación, como si ya fuera poco de por sí, nos encontramos que la AFIP embarga las cuentas corrientes de estas empresas por meras cuestiones formales o por meras cuestiones de pequeñas cantidades. La jefatura de gabinete, el señor jefe de gabinete, en el informe que le pedimos, nos acaba de informar cuál es la cantidad de juicios y montos que provocaron los embargos de las cuentas corrientes. Desde enero del 2017 a enero del 2018, son 250.000 juicios por la suma información de la jefatura del gabinete. De un billón 600.000 millones de pesos lo que se embargaron de estas cuentas. No hace falta que le explique, señor presidente, que una PYME a la cual debemos preservar, como dijimos el otro día, si el mismo gobierno cree que vamos a un periodo de mayor recesión y que luego vendrá, cosa que yo no comparto, pero bueno, es lo que el gobierno plantea, vendrá la recuperación por lo menos lo que estamos pidiendo que por este periodo se suspendan los embargos de las cuentas de las pequeñas y medianas empresas. Imagínese usted, un día se levanta esa pequeña empresa, tiene su cuenta embargada. Empezar los trámites para lograr el desembargo de la cuenta es realmente pegarles un tiro de gracia. Por lo tanto, creemos que es indispensable que esto sea tratado y realmente seguimos sorprendidos de la pasividad del sector público. Porque si espera que ese transcurso de los 180 días que piensa que va a levantar la economía, este sector puede mantenerse vivo, se está equivocando y los activos que se destruyen, señor presidente, no se vuelven a construir en poco tiempo. Y este va a ser el sector, no le quepa duda, que va a motorizar y va a generar el arranque. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.